Ya en estos momentos ya se nos hace bastante difícil porque hay que remodelar varias cosas que han quedado, no obsoletas, pero que necesitan una remodelación para más comodidad, tanto para las comisiones como para los socios que pidan las instalaciones. Por supuesto. Bien, ¿y vieron optimismo? ¿Tienen optimismo en cuanto a que por ahí puedan conseguir nuevamente una ayuda por parte del gobierno? ¿Qué les manifestó el funcionario? Sí, 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 hay optimismo y tenemos un compromiso de la comuna que va a hacer todo lo posible si lo podemos conseguir. Por supuesto. Aparte estamos con el COPRODE que también va a venir para el proyecto de la cocina. Bien, bien, son todas ayudas, ¿no? Que seguramente servirán muchísimo. Horacio, después también queríamos consultarles acerca de la Asamblea General que se llevó a cabo el pasado 25 de marzo. Uno un poco que nos cuente acerca de cómo ha sido el balance de los últimos meses de gestión de esta comisión. Sí, se realizó la Asamblea y se eligió nueva comisión directiva que sigo yo encabezándola. No hubo muchos cambios porque los socios nos dieron su confianza por un año más. Así que sigo yo de presidente, Sergio Gionez, vicepresidente, Dolores Puc, secretaria, Walter Clemente, prosecretario, Graciela Tulian, tesorera, protesorero Sebastián Benzi, vocales, Gabriela Bren, Cristian Maglia, Marta Jiménez, Pablo Martínez, Elvio Fusé, suplente Cristina Benvenuto, Marta Marinho y Silvana Ranfescher, revisores de cuentas Ariel Jiménez y Gisela Milla. Se trató de que todas las subcomisiones estén en esta comisión. Claro, y cada uno ponga un integrante. Claro, sí, sí. Mínimo uno. Hay algunas que tienen dos y otros que tienen tres, pero mínimo uno. Para que todos tengan voz en la comisión directiva. Sin duda. ¿Será todo lo que resta de este 2014 y también el año 2015? Sí, hasta marzo del 2015.